Mira hay cinco patitos Uno, dos, tres, cuatro Cinco patitos salieron a nadar Por la colina y más allá Mamá pata dijo cua 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 Y solo a cuatro vio regresar Uno, dos, tres Cuatro patitos salieron a nadar Por la colina y más allá Mamá pata dijo cua 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 Y solo a tres vio regresar Uno, dos, tres patitos salieron a nadar Por la colina y más allá Mamá pata dijo cua 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 Y solo a dos vio regresar Uno, dos patitos salieron a nadar Por la colina y más allá Mamá pata dijo cua 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 Y solo a uno vio regresar Un patito salió a nadar Por la colina y más allá Mamá pata dijo cua 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 Y a ninguno vio regresar La pobre mamá pata dijo cua 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 La pobre mamá pata salió a nadar Por la colina y más allá La pobre mamá pata dijo cua 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 Y a sus patitos vio regresar Para ver más videos de Kiji Suscríbete al canal O haz clic en el video de la pantalla ahora La pobre mamá pata dijo cua 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 Gracias por ver el video.